En el medio de una entrevista aparece la policía, escuchen, se identifica y trata de identificar a los gremialistas. ¿Por qué se filma, boludo? ¿Por qué no se filma? Con la cáfara, con la cáfara. ¡Tenquilo! ¡Listo, listo! ¡Tenquilo! La policía se meta. Tranquilo, vamos, 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 che. La policía se meta en lo que no se tiene que meter. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mantando点! ¡Mantando! ¡Basta! 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 ¡Basta!